Noticiero, enlace Magazine Informe. Hemos estado trabajando ahí con el área jurídica del Congreso para buscar precisamente ese marco, un marco que nos permita tener herramientas en las cuales a quienes hagan llamadas obviamente sean sancionados. Obviamente es un tema grande, tener del 80 al 90% de llamadas en falso, pues obviamente es un problema grave para los servicios de emergencia. De tal manera que se tienen que tomar también medidas especiales para ello. Y bueno, ya se analiza, hemos estado platicando cuáles son las circunstancias, estamos buscando alternativas de cuáles han sido escenarios, no solamente en otros estados de la República, sino también, por ejemplo, cuáles han sido aquellos escenarios que hemos tenido en Estados Unidos, en algunos países de Europa, para que podamos nosotros también adaptar estas circunstancias a lo que, bueno, acontece en nuestro estado. Bueno, hemos estado manejando el tema de una multa a quienes en primera ocasión se puedan realizar una llamada. Y obviamente sería directo al titular de la línea en la cual se estaría realizando la llamada. De tal manera que, bueno, pues eso nos permitirá, sobre todo a los padres de familia, que son la mayor incidencia, son de menores, pues obviamente hacernos responsables y educar mejor a nuestros hijos, sobre todo en el tema tan sensible que es la cuestión de la seguridad pública. Bueno, estamos trabajando junto con ellos y esperemos que podamos lograrlo, también obviamente como autoridades responsables de los servicios de emergencia, y que podamos lograrlo mutuamente. A todos los municipios nosotros les proporcionamos desde equipamiento, uniformes, a los municipios que no tienen, por supuesto, aquellos recursos que les llegan como los que se mencionan. Sin embargo, bueno, el resto, por supuesto, nosotros equipamos, capacitamos, por supuesto, y les brindamos incluso los temas de exámenes de control y confianza para el acceso a los propios aspirantes. Y todo ese proceso lo hacemos, por supuesto, en conjunto con las presidencias municipales. Obviamente son municipios más pequeños, pero en los más grandes, bueno, lo hacen con los recursos federales a través de Fortaseg, y nosotros el resto lo hacemos con este otro esquema. Ahora está usted bien informado.